muy buenas alumnos aquí breaking blado una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar el grupo nitrilo y como siempre vamos a hacer dos ejemplos de nombre a estructura y otros dos ejemplos de estructura a nombre porque creo que siempre queda más claro si se hace a todo a través de ejemplos así que bueno empezamos muy bien esta es la primera molécula a la que nos vamos a enfrentar como veis aquí tenemos un alcano normal y corriente un cloro y aquí tenemos este grupo funcional este grupo funcional es el que se conoce como nitrilo como veis es un carbono con un triple enlace a un nitrógeno esto muchas veces se abrevia como cn tal cual y se da por sobreentendido que hay un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno así que si veis un cn probablemente sea también un nitrilo de acuerdo muy bien pues habiendo explicado que esto esto de aquí es el grupo funcional nitrilo vamos a pasar a nombrarlo en este grupo funcional el nitrilo como veis hay un átomo de carbono dentro del propio grupo funcional esto es algo que hasta el momento tan solo nos había pasado en aldeídos y en cetonas y cuando encontramos un átomo de carbono de esta manera dentro del propio grupo principal este átomo de carbono se tiene que tener en cuenta siempre a la hora de contar la cadena principal me explico si nosotros no contáramos este átomo de carbono la cadena principal sería 1 2 y 3 un propano y si lo contamos sería 1 2 3 y 4 un butano y siempre se cuenta por lo tanto estaría totalmente mal nombrar esto de aquí como un propano así que bueno comenzamos a nombrar esta molécula ya hemos dicho que es un butano y ahora como tenemos un grupo nitrilo de grupo funcional principal al final de la palabra vamos a colocar nitrilo y ahora tenemos que nombrar los sustituyentes como veis tenemos un cloro y ahora hay que determinar su posición y tal y como os he dicho el carbono del grupo funcional principal cuenta de modo que este sería el carbono número 1 este el número 2 y este el número 3 así que esto sería 3 cloro ahora lo juntamos todo y el nombre completo de esta molécula sería 3 cloro butano nitrilo bien esta es la segunda molécula que vamos a nombrar y como veis pues tenemos 1 2 3 4 y 5 átomos en la cadena principal de modo que estamos hablando de un pentano como el grupo funcional principal es un nitrilo al final colocamos nitrilo y ahora tenemos un alcohol como sustituyente en la posición 1 2 3 4 de la cadena principal o sea que tendríamos en la posición 4 un alcohol bien los alcoholes cuando son grupo funcional secundario puesto que el principal en orden de prioridad es el nitrilo los alcoholes se nombran como hidroxi por lo tanto en la posición 4 tendríamos un hidroxi sabiendo entonces que en la posición 4 hay un hidroxi y que la molécula sería pentano nitrilo lo único que queda es juntarlo todo y aquí tenemos el 4 hidroxi pentano nitrilo que es la molécula que estáis viendo aquí arriba muy bien la siguiente molécula a la que nos vamos a enfrentar es el 2 nitro 3 buteno nitrilo y vamos a escribir su fórmula a través del nombre como veis tenemos por un lado nitro y por otro lado nitrilo es importante aclarar que no es lo mismo como ya hemos visto en otros vídeos el nitro es NO2 y el nitrilo es lo que estamos estudiando hoy que es un carbono con un triple enlace a un nitrógeno o sea que son cosas distintas vale vamos entonces a ir por partes nos dicen 2 nitro 3 buteno importante nitrilo así que vamos a empezar escribiendo la cadena principal que son cuatro átomos de carbono de los cuales uno es del nitrilo o sea que sería un átomo de carbono 2 3 4 y este cuarto formaría parte de un nitrilo ahora mismo tenemos el butano nitrilo pero nos dice que en la posición 3 tenemos un alqueno así que 1 2 3 aquí tenemos un alqueno ahora aparte nos está diciendo que en la posición 2 tenemos un grupo nitro así que aquí habría que poner NO2 y ya tendríamos nuestra estructura completa esto de aquí es la estructura que se corresponde a este nombre de arriba la última molécula que vamos a estudiar es el benzo nitrilo y aquí os voy a introducir una cosa nueva y es que el benzo cuando veis la palabra benzo detrás de un grupo funcional quiere decir que tenemos ese grupo funcional directamente enlazado a un benzeno esto se suele utilizar sobre todo cuando dicho grupo funcional tiene un carbono incluido como pasa en el caso del nitrilo si nosotros ponemos el benzeno y directamente al benzeno le echamos un nitrilo pensad si hay alguna otra manera más simple de llamar a esto porque si tenemos en cuenta que el carbono debe formar parte de la cadena principal sería bastante complicado ponerle un nombre a esta estructura de modo que cuando tenemos un benzeno como sustituyente de un grupo funcional que incluye un carbono como es el nitrilo se le suele llamar benzo y justo después se le pone el nombre del grupo funcional aunque este ejemplo concreto no lo hayamos visto en el caso de los aldeidos también sucede con el aldeido si nosotros colocamos benzeno y un aldeido tal cual enganchado a la propia cadena esta molécula de aquí se conoce como benzaldeido benzaldeido lo que os he dicho primero a benzo y luego el nombre del grupo funcional en cuestión sería benzo aldeido pero queda mucho mejor decir benzaldeido eliminando la o pero en el caso que nos concierne esta molécula de aquí sería benzo nitrilo y hasta aquí el vídeo de los nitrilos yo espero que esta clase os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor